Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va ahí arriba tenemos la Charlotte cuidando el reino y bueno un día precioso por acá un poquito de aire pero un poquito de brisa pero está bien vamos a hacer una cosa tenemos ella para hacer esta ya la terminaron quedaron de venir se llevaron la yuki y trajeron esta Puff esa tengo que hacerle el motor que más esa negrita hay que ponerla a andar tenemos esta de Jackie la destripadora tenemos esta también para poner a andar tenemos esa otra también para poner a andar tenemos esa que voy a hacer esta y esta de motor son las que voy a empezar voy a empezar con esa así que termo y mate ahí tenemos el termo como mate como no puede ser de otra manera y vamos a arrancar bueno vamos a comenzar con esta niña esta niña se enfermó este y últimamente estuvo haciendo fiebre bueno que lucha la vida ché me voy a poner los lentes de cerca porque no veo nada ¿quieren máquinas negritas? tengo tres o cuatro para reparar van a tener máquinas negritas máquinas raras hay pocas o sea vi vi muchas en mi vida de jovencito con mi padre vi muchas ahora de solo no pero vi muchas y de media específica una cincera de bobina plana ¿vieron como la facilita? trabaja más o menos así no hay nada de respuesta hay un suscriptor que me mostró una foto que había conseguido esa máquina que tiene una pieza rota a ver si tenía y no tengo creo que no tengo casi seguro que no tengo bueno y esto bueno esta máquina ahora le pusiera un clic si alguien sabe una manera mejor para desprender los clics que diga estoy dispuesto a prender bien voy a hacer esta después voy a hacer una negrita a quien le gustan tanto las negritas vamos a hacer una vamos a hacer una porque lo apretan tanto digo yo ¿no? ay aflojó ahora vamos a ver cual es el problema esta chica la dueña de esta máquina estudia en en parezco nuevito bueno le saque la tapa de abajo y la quiero abrir nene cuando empecé a atar la máquina de cocer no sabes que la tapa de abajo hay que sacarla? menos que no me la firme jajajajaja a ver ahi miraron que se puede? bueno mirá vos se esta oxidando esta máquina no se esta oxidando esta máquina ¿no? Bueno, vamos a sacar el tornillo De acá adentro Bueno, ahí está, vamos a mirar ¿Qué le pasa? Bueno Está fuera de punto Va ahí Y esto tendría que ir hasta el borde del carril Y queda más adelantado Bueno, queda más adelantado Ahora, ¿qué pasa? Eso, ¿qué pasa? Me voy a mirar acá los engranajes Y lo ven Está más abajo el engranaje Y antes de tocar nada Voy a mirar la luz que tiene la aguja con la lanzadera La aguja con... Sí, con la lanzadera Y está retirada Antes de tocar nada Acá, en subir el engranaje Voy a poner en posición la lanzadera Y después voy a subir el carril A ponerlo a la distancia correcta de la aguja Y a lo mejor eso se arregla el desfasaje que tienen los engranajes Cuestión de hacer la prueba Y aparte tiene juego, ¿no? Bueno, voy a eso Bueno, esto está un diente corrido Ahora voy a aflojar el engranaje Lo voy a retirar Y ahí voy a correr este diente Ahí fue Ahora Voy a poner el engranaje Más o menos Acá tiene una cara plana Ahí se afirmó la cara plana Ahora voy a subir el carril No me importa ¿Ven que esto está flojo? No me importa qué tan... Qué tan retirado esté Ni qué tan fuera de punto esté Porque yo ahora Lo que necesito es poner la distancia De la aguja Con respecto A no se ve ¿Por qué no me dicen que no se ve? No se ve A ver si se llega a ver Aunque sea la distancia A ver Si se llega a ver El carril está flojo No me importa Bueno, che Tampoco se ve Tampoco se ve Tampoco se ve Tengo que levantar más la cámara Pero tengo que hacer todo un trámite Para levantar la cámara Que es lo que no entienden Muchas veces no me entienden Que no me es fácil Si tuviera alguien acá Que estuviera Pero no tengo Lamentablemente Estoy pobre Y no tengo Voy a ver si puedo poner Algo Para sonir a esa cámara Y que se vea Y todavía Que no se me vaya a caer el celular Y no se me rompa Bien Ahí más o menos quedó Voy a arrimar esto No lo voy a apretar Lo voy a dejar arrimado Pero Pucha caramba Se me ha corrido Ven que no es fácil Tengo la cámara adelante Lo hubiese apretado En un instante Está retirado Lo voy a subir De acá A ver Sigue retirado Un poquito cerca Sigue retirado Está cerca Ahí me gusta Ahí quedó Con un poquito de luz Un poquito más Ahí está Ahora saco la lanzadera Y recordamos Que el borde este Yo he cometido Errores Al decir Donde va este borde Este borde Va al ras De En esta línea De los dientes En este tipo De máquina En la 690 695 Va del diente Interior De repente De ahí Yo lo estoy viendo En la cámara Casi estaría Pero si lo miro De acá Está muy lejos Así que Ahora lo voy a girar Ahí Bueno Se supone Que ahí ya está Y ahora vamos A mirar Los engranajes A ver A qué distancia A qué distancia Quedaron Sigue bajo El engranaje De abajo Pero ya tengo El carril En su posición Ahora lo aprieto Todo Corroboro Que quede Todo en su posición Y Voy a subir Este engranaje El chico Bien Ahí están A la misma distancia Los dientes Y están retirados Voy a meter Este engranaje Más adentro Para ajustarlos Este ya está Todo lo demás Bien La distancia Entre la aguja Bien Está todo bien Tengo que ajustar Este engranaje Para después Recién poner La punta De la lanzadera A punto Porque hasta Que no tenga Todo en condiciones No puedo dejar Como va Bueno Esto quedó Ahí sin juego Ahí sin juego Bueno Ahora tengo que ver El punto Bueno Tiene que ir Un poquito más atrás Pero está todo En su posición Así que voy a correr De acá Tiene dos tornillos Uno ahí Que hay de modo De frente Y otro acá abajo Lo puedo correr Para Ponerla a punto Va para ahí Bueno 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 Buenísimo Vamos a enhebrarla Y vamos a probarla Sí señor A ver si anda Me quedo con un poquito De óxido Acá en la barra Nada que afecte Pero La máquina Se ve que hace mucho Que no la usan Está oxidada La aguja Voy a cambiar la aguja Está a punto Como tiene que estar Pero me está haciendo Esa retención Se la saco Se la saco Se la saco Le salió Bueno Ahí lo despidió bien Hace retención Hace retención Vamos a ver Que le pasa A esta señorita Ahí le pintó La dueña Para que Porque como estudia Está toda marcada Esta máquina ¿Ven? Tal vez sea eso Voy a sacarle Esa pintura Y le voy a hacer Una marca diferente Bueno Ahí está cociendo Bueno Ahí está cociendo Abajo Arriba Voy a hacer una costurita Acá Y está larga No Ahí está No 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 Muy bien, abajo, arriba, está pronta, vamos a limpiarla, dejarla por ahí, y que vamos a agarrar, vamos a agarrar una negrita, a ustedes que les gustan las zingers negritas, esta está arruinada, papay. ¡Gracias!